La violencia hacia la mujer es uno de los grandes males que sufre la sociedad, no solo la República Dominicana, el mundo en sentido general, pero en nuestro país se ha expresado a unos niveles que cada vez decimos que es importante concientizar y ponerle fin. Y en la mañana de hoy tengo aquí en el espacio a Aurora Díaz, quien es artista visual, que precisamente nos va a hablar de esta otra manera de sensibilizar y hablar de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia hacia la mujer. Aurora, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por recibirme aquí en este programa que es un toque de queda. Yo misma desde Miami, yo vivo en Miami y lo primero que hago es que prendo YouTube para verlo en línea. Muchísimas gracias a usted y a también unos cientos dominicanos que lo hacen. Precisamente en Miami tienen la exposición visual de arte y tratan el tema de violencia hacia la mujer. Cuéntanos un poquito de esta exposición, desde qué momento está, hasta cuándo estará y los elementos fundamentales. Esta exposición se abrió al público el 18 de este mes en Brickell, en el centro The World of Asian Mysteries. Ha traducido al español es el Pozo de los Misterios Ancestrales. Es un centro que le da acogida a todas las mujeres artistas para darle un espacio para que enseñen su arte. Esta exposición viene a raíz, viene a contar mi vida. Viene a contar por lo que yo pasé y por lo que están pasando muchas mujeres, no solamente dominicanas, sino todas las mujeres del mundo, que ahora mismo no se atreven a hablar, pero esta exposición le va a dar ese valor. El mismo valor que yo tuve para hablar y para plasmarlo en mi arte se lo va a dar a muchas otras mujeres. Cuando dices el valor que yo tuve para hablar, para plasmarlo en mi arte, estás hablando de que fuiste víctima de violencia y como víctima de violencia pues lo expones. Y esto que estamos viendo son tus creaciones precisamente donde estás plasmando lo que es la violencia. Si podrías hablarnos un poquito de qué representan cada una de esas imágenes o algunas de las que estamos compartiendo con nuestro público. Mira, en estas imágenes se ve, en cada imagen yo capturo un capítulo de la vida de una mujer abusada. En cada imagen dejo el tema de que tú tienes que hablar, de que tú tienes que comunicarte con un amigo, con un familiar, con un médico. En mi caso a mí me ayudó mucho la terapia. Claro está, uno tiene a veces que hacer la hasta escondida. Pero yo motivo a esas mujeres que están siendo víctimas de abuso, que están siendo víctimas de violencia doméstica, que busquen terapia porque la terapia le va a dar los pasos que ellas necesitan para poderse liberar de ese círculo de violencia. En este caso, esta exposición en la que estás, donde hay también otras mujeres, ¿cómo la gente puede acceder, cómo puede ir a verlo? Pero también, ¿cómo tener, digamos, estas herramientas un poquito además de la terapia? ¿Cómo el arte también te ha ayudado a, digamos, un poco canalizar o sobrellevar esta situación? Mira, yo soy artista porque nací con ello, pero también estudié, me formé en la Escuela de Altos de Chabón, School of Designs, y luego me formé en la Academia de Arte de San Francisco, en California. Ok. Pero así como está el arte, que yo lo tuve, y le doy gracias a Dios por eso, también hay muchísimas maneras de expresión, hay personas que hacen retratos, hay personas que tejen, hay personas que hacen manualidades. Yo le incito a esas mujeres que no se encierren en su depresión, en su autoestima en el piso, que busquen qué hacer, que se destaquen en otra cosa, que no sea ese círculo de violencia, porque eso la va a ayudar. ¿Cuántos, desde qué, hasta qué momento estará la exposición disponible al público y cómo pueden llegar a verla? La exposición está abierta al público desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, va a estar ahí por un mes. Está en la calle 11, esquina First Avenue, en Brickell, pero también esta exposición va a Nueva York, va a País, va a Francia, viene a República Dominicana. Aquí estamos viendo la invitación de cuando fue el opening. Excelente. En realidad tuvimos una acogida, es una colectiva, aquí se está presentando en una colectiva, pero inmediatamente la colectiva se llama la cultura de la mujer en el arte, celebrando la cultura de la mujer en el arte. Y la verdad es que lo invito a todos a que la vean. Y nosotros también desde ese espacio invitamos a todos los que están en Miami, los dominicanos, también los que están en Nueva York. Cuando venga República Dominicana, por favor, déjanos saber que aquí en este espacio también lo comunicaremos y también lo presentaremos y tenemos este espacio abierto precisamente para ustedes, para ti y para otras mujeres que también son parte de esta exposición. Señor director, yo quiero que en lo que nos vamos ya al finalizar de este programa, volvamos a repetir esas imágenes, porque creo que ellas hablan por sí solas. Ellas hablan por sí solas y sensibilizan a muchas mujeres que son víctimas de violencia en silencio, muchas que no se atreven a hablarlo, pero que sepan que también hay manera de expresarlos sin que ser hablado. Es decir, que lo pueden plasmar en un documento, en un arte, y puede llegar a otras personas que también los puede identificar. Así que, Aurora, felicidades por esta exposición. Muchísimas gracias. Invito también a que me sigan en Instagram, Aurora C. Díaz, Aurora Artista Visual, y que me escriban por mensaje directo, que yo voy a ser su hombro, voy a escucharlas, porque eso es lo que necesitan la mujer que está pasando por esto, que alguien la escuche. Así es, señores. Así que ya tienen los contactos de Aurora, tienen los contactos de este programa, y aquí nosotros agradecidos de su fiel sintonía. Así que la próxima semana nos vemos en otra próxima entrega de La Cosa Como Es. Gracias.